¿Lo último que compraste para ti? Estos lentes. Elige tres objetos para llevar a una isla desierta. Bronceador, traje de baño y una buena botella de champán. ¿Ranquea tu último beso? Sí, quiero dejar de lado que me voy a llevar un hombre, porque no sería un objeto. ¿Ranquea tu último beso del 1 al 10? 10. Nunca medias tintas. ¿Cuál es tu vicio secreto? Ay, Dios mío, comer chocolates, dormir, ser desordenada, creo que todos esos son vicios que uno tiene, de los cuales no se puede despojar. ¿Has destoqueado a tu ex en redes? No. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? La boca. ¿La mayor prueba de amor que esperas recibir? Ay, prueba de amor, a ver, Dios mío. O sea, qué sé yo, que me aguante. Si fueras actriz porno, ¿cuál sería tu nombre? Soraya. ¿Qué tienes de fondo de pantalla en el celular? Yo. Narcissista, 100%. ¿Has usado Tinder? Nunca. Aroma. Suave. Canción. Misión. Miedo. La oscuridad. Gula. Sexo. Ilusión. Ser mamá. Hola, yo soy Karol Novoa y quiero invitarles a que me escuchen todas las tardes de 4 a 6 de la tarde a través de FM Mundo en el Mundo de Cabeza. Ahí te ayudamos a que construyas la vida que quieres.